¿Qué tal? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. Mi nombre es Julio César, yo soy el encargado de ejecutar un proyecto aquí en este espacio, en este terreno que está ubicado en todas las pirámides más grandes del mundo. Este proyecto consta de un huerto agroecológico en el cual producimos alimentos libres de agroquímicos, de cualquier químico convencional que pudiera afectar al medio ambiente, a la salud de quienes producimos y a la salud de quienes consumen estos alimentos. Aquí damos talleres para niños, para diferentes grados de escolaridad, diferentes edades también, desde los más pequeños hasta las personas ya mayores. Entonces, nosotros nos hacemos la invitación de que vengan y conozcan este espacio, vénganse a tomar unos talleres con nosotros, vengan a ver cómo se producen los alimentos que consumimos a diario, cómo se cosechan, cuál es todo el proceso que se necesita y que se requiere para poder llevarnos un alimento a la boca. Desafortunadamente y afortunadamente me metí al mundo de los medios de comunicación, entonces, pues como ya me habrán visto en algunas ocasiones, he estado haciendo diferentes entrevistas a diversos actores políticos y sociales y pues ya no me da el tiempo para venir aquí a darle mantenimiento, pero se queda a cargo una compañera que ahorita se va a presentar, ella es la que se encarga de darle mantenimiento a este espacio y quien también se encarga de comercializar estos productos, la pueden encontrar aquí en el huerto. Así que vénganse, estamos participando también con una familia de productores que gracias a sus conocimientos que nos han facilitado, pues por medio de ellos hemos aplicado diferentes técnicas que nos están permitiendo producir alimentos de buena calidad y sin químicos. ¿Para qué? Para que cuidemos la tierra, cuidemos nuestra salud, cuidemos el medio ambiente y la salud de ustedes que son quienes nos consumen estos productos. Así que vénganse, conozcan este proyecto y bueno, pues les voy a presentar a mi compañera que se llama Irasu. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Irasu. Yo me encargo de distribuir todos los productos orgánicos que aquí produce mi compañero Julio. Tenemos bastantes verduras orgánicas y nos pueden encontrar de martes a domingo con un horario de 9 de la mañana a 1 y media de la tarde. Cuando gustan, tenemos un stand enfrente donde tenemos miel, propóleos, cremas, también productos orgánicos donde me pueden llamar y ahí yo les puedo venir a cortar aquí las hortalizas, lo que ustedes gustan. Muchísimas gracias. Somos un grupo de productores agroecológicos que nos hemos unido para poder producir y venderles directamente de productor a consumidor. Tenemos cremas, tenemos mieles, tenemos setas, tenemos propóleo, tenemos tizanas, tenemos muchísimos productos de chocolate, amaranto, ajonjolí, jamaica, cuando gusten. Nos pueden encontrar en la cooperativa Patrascoa. Para quienes gusten venir aquí al huerto, estamos ubicados en frente de lo que hay en vías agroecológicas de Cholula, en la parte del área donde todavía están los terrenos agrícolas, junto a la pirámide de San Pedro y San Andrés Segura, que nos sabemos la comparten. Así que vénganse, aquí vengan a comprar sus productos frescos. Nosotros tenemos un lema, más frescos imposible. Así que vénganse, pues saboreen los productos frescos del campo a su mesa. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.